Estuvimos en el Mundial de Rusia en la Copa América en Brasil y ahora en las eliminatorias de Perú rumbo a Qatar 2022. La selección se juega el ticket para la fiesta deportiva más grande del mundo. A partir de junio, nuestra cobertura especial de Copa América 2021. Peruanos en el Mundo edición Copa América Brasil 2021.